Mi amiga noche, día La fasa me se va y todo chill La vaina que yo prendo combina hasta con mi estilo Paseándome estonaza por mi barril Haciendo hora, componiendo y prendiendo de la gris Suelta el beat y entre aquí por mis oídos y que fluya En mi cabeza que no ves es tan sonada Daño no me hace y me acompaña en las mañanas En las tardes o en la noche Prende un güiro y no te arroche que mis ojos se enrojes Traigo escándalas, good, good I got who is for you, you, I got who is for you Pases tontos y prende otro blon los del Dr. McCaw Hasta que a la vela son mata foca Loca, 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 loca No te sorprendas si yo ando bien loca Loca, 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 loca Loca hasta su piel, la negra más negra Es muy difícil de dejarla de fumar Lanzas a hierba santa que te abre el camino y te encanta Te envuelve y te convierte en lo que realmente eres Capaz de hacer las cosas y en la claridad Tus ojos se te ven, no te tienes por qué esconder ni correr No es un pecado lanzas, pay, con la batería Y en la esquina lanzando la grifita Nos juntamos y bloqueamos Roleando un bate y todo se convierte en arte Si, todo se convierte en arte Tu vida vale No, 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 no Gracias por ver el video